Vamos a ir con otra serie más, vamos a complacer un señor que vino a solicitar por aquí un tema de corrido que dice Masacre en Zárate y compadre, como no, con toda luz vamos a hablar del sistema Vamos por allá de Mero, Michoacán, de por allá de la región de Turicato, compita Antes vamos a hablar del tema, dice Masacre en Zárate y eso dice Hablo de un enfrentamiento, viernes como a las seis En Zárate se mataron, se vio hombres en esa vez Día 13 de febrero del año 93 A las diez de la mañana, Turicato salía El presidente hizo gente chivada por la policía Y van a cambiar al jefe de tenencia en ese día Todos de los motivos los puedo mencionar Dicen que por los partidos o venganza personal Los policías se mataron con los de ahí del lugar Hoy el oficial mayor que fue don Ramiro Díaz Y don Juventino Ambriz, jefe de la policía También Salvador Rivera, también Ruiz en ese día Rodolfo Cruz y Ventura, fracasa y murieron Y más otros imperios, que en el combate salieron Todos ellos policías, los hechos así ocurrieron Los muertos del otro bando Armando Medriano Arriola Guillermo Cornejo Enchante Decando, familiándola Eusebio Gómez Medrano Pero él mandaba en la bola Adiós, carácter, afamado José y tres y hubo balazos Los dos días hubo opinado Municipio Turicato Michoacán es el estado Donde hay tanto asesinato Salve, es compita, por ahí que es el tema Complacido, se lo vamos a mandar por ahí para el novio Algo que dice por todo el municipio También tendremos por ahí nuestra grabación Más reciente, sus amigos terreno norteño Ande, pues oiga